También que los moradores del barrio San Salvador de Toctiuco, esto en el centro de Quito, piden a las autoridades intervenir en su sector. El mirador de la zona está en mal estado y además registran varios deslizamientos de tierra. Este espacio ya no luce como un mirador, atractivo turístico del barrio San Salvador de Toctiuco, ubicado en el centro de Quito. La hierba se está apoderando de todo el lugar, bancas, basureros, pasamanos y camineras, por la falta de mantenimiento. Mira el paso aquí, está todo tapado, entonces los niños ya no pueden pasar, los niños que van a las escuelas, entonces no se puede caminar, así es. Por las fuertes lluvias se han producido deslizamientos de tierra y caída de árboles, que están obstruyendo el paso de los moradores. Otros arbustos están a punto de colapsar, temen que también sus viviendas sufran daños. Nosotros necesitamos del muro de contención, por favor, porque ya está, o sea, se ha ido bastantísimo terreno y con el aguacero sigue yéndose, entonces ¿a quién podemos recudir nosotros? Además, se ha convertido en el foco de inseguridad del barrio. Bastante peligroso, en esas gradas de aquí, ahí se estacionan los jóvenes a fumar y cosas, o sea, de aquí pasado las cuatro de la tarde ya no se puede caminar por aquí, ni de mañana a la madrugada tampoco se puede tocar, dar la vuelta arriba y poder bajar a coger el bus. La basura es otro de los problemas, siendo un espacio abandonado, lo utilizan como botadero de escombros. Da miedo, los rayadores hay en cantidad de aquí, mira aquí cómo han botado la basura, los escombros, todo eso de todos lados, entonces queremos que por favor nos ayude. Este paso es bastante transitado por los moradores, esperan que el mirador sea intervenido. Está ubicado en las calles Matín del Valle y Buira, barrio San Salvador de Toctiuco, informó Priscila Cadena.